¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Obergranados, Sr. Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviru 05. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, y Nicolás G20. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 544. Resultado, parte 3. Lanzamiento de roca. Descenso de gran roca. Auge. El primer Tsuchikage estaba usando todas las técnicas que tenía para golpear a Shion y rodearla. Sin embargo, Shion parecía saber lo que haría. Estaba usando el poder de Morio para atacar las rocas y desviarlas mientras que en algún momento saltaba y las evitaba por completo. Mientras controlaba las garras, abrió la boca, lo que hizo que la silueta detrás de ella abriera la boca. La silueta detrás de ella tomó la forma de Morio, y cuando abrió la boca, remolinos rojos y negros comenzaron a acumularse hacia ella, haciendo que cualquiera que la viera se estremeciera. El primer Tsuchikage no entró en pánico, hizo directamente algunos sellos con las manos y presionó sus manos contra el suelo. Lanzamiento de roca. Gran muralla de roca. Estallido. 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 Consecutivamente, 3 enormes paredes de roca ascendieron repentinamente del suelo. Morio estaba cargando algo parecido al bijurama, y cuando lo soltó, chocó directamente con las paredes de roca. Destruyó directamente el primer muro y pasó al segundo, luego al tercero. El primer Tsuchikage saltó directamente desde detrás de la última pared mientras preparaba otra técnica apuntando directamente a Xion. Lanzamiento de roca. Técnica de lanza de roca. Estallido. 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 Al instante, la tierra tembló cuando innumerables lanzas de roca gigantes emergieron del suelo hacia Xion. Sin embargo, Xion estaba mirando esto con calma y ya sabía lo que iba a pasar, así que directamente saltó y continuó atacando. El primer Tsuchikage estaba mirando a Xion, y sus ojos se ponían serios cada vez que ella evitaba sus ataques. Al principio, le preocupaba que Xion no pudiera hacerle frente y siempre le recordaba cuando atacaría. Pero de repente se dio cuenta de que no necesitaba decir nada ya que Xion siempre parecía capaz de evitar sus ataques. Parecía como si ella supiera cuando iba a atacar. El primer Tsuchikage se sorprendió y ya no habló mientras observaba a Xion con algo de miedo. Puedes predecir mi ataque, es posible que puedas echar un vistazo al futuro. ¿De qué otra manera lo haría entonces? Xion dijo rotundamente, aunque practicó con Roja durante dos años, su disposición no creció. Todavía era una joven de lengua afilada, orgullosa y mimada. Esto es problemático, luchar así no nos llevará a ninguna parte. Xion no peleó mucho antes, incluso cuando siguió a Roja, nunca peleó contra Kimimaro y Aku, solo los observó. Sin experiencia, su visión del futuro solo le permitiría saber que haría el primer Tsuchikage a continuación, pero no podrá acabar con él. Estaba ganando desde el principio, pero cada vez que atacaba, el primer Tsuchikage evitaba sus ataques. Punto punto punto. Al escuchar las palabras de Xion, la boca del primer Tsuchikage se torció. Definitivamente podía sentir que Xion era solo una joven sin experiencia. Si ella tuviera algo de experiencia, él habría sido derrotado hace mucho tiempo. Incluso aunque ella no tuviera la experiencia, aún podía luchar contra él y obtener una ventaja sobre él debido a su visión del futuro, y todo lo que él podía hacer era bloquear sus ataques. Cuanto más luchaba, más experiencia adquiría y más aterradora era. Soy realmente demasiado mayor para esto. Xion comenzó a atacar de nuevo, y el primer Tsuchikage no pudo evitar sonreír amargamente. Este tipo de talento no existía en su época, e incluso si existiera, no había muchos. Xion realmente tenía un talento terrible, a medida que continuaba la pelea, ella estaba mejorando cada vez más. Pero ella no era el único talento aquí, Kimimaro, Aku y la otra niña, incluso la actual Mizukage, todos eran talentos que eran pocos incluso en su época. Su poder era más que aterrador, incluso si no fuera revivido y luchara con control sobre su cuerpo, no ganaría contra ninguno de ellos. Arte ninja. Aniquilación. Xion, junto con la capa de chakra que la rodeaba, comenzó a hacer sellos con las manos, el chakra brotó de su pequeño cuerpo. El chakra se extendió por todo el lugar y destruyó todo a su paso. El primer Tsuchikage saltó para evitar el chakra, pero como Xion sabía lo que iba a hacer, directamente hizo una espada hecha de chakra en las garras de Morjo. Y Torjeu. Corte instantáneo. Xion fue uno de los discípulos de Roja y el único a quien se le enseñó la técnica de la espada, ya que Roja hizo que los demás desarrollaran su propia habilidad. Por supuesto, Xion no era una maestra de la espada, no practicó durante mucho tiempo para llegar allí todavía, pero las palabras de Roja fueron. Incluso si eres ciego, con el chakra de Morjo te golpearía. El chakra de Morjo era tan fuerte como el de una bestia con cola, e incluso ella no era una maestra, incluso cortes crudos servirían con tanto chakra a su disposición. Estallido. La tierra se abrió con ese único corte. Cuando el Tsuchikage reapareció de su parpadeo, se encontró frente al ataque de la espada y parpadeó directamente de nuevo, pero Xion no le dio la oportunidad ya que envió otro ataque. Entonces, incluso con el dominio del primer Tsuchikage sobre la técnica de parpadeo, no podrá evitar el ataque de Xion ya que ella sabía exactamente dónde estaría a continuación y con los aterradores ataques con espada, incluso un golpe sería suficiente. Una vez que fue golpeado, el cuerpo del Tsuchikage, que estaba endurecido por el chakra de la tierra, fue cortado por la mitad. Y Xion no se detuvo mientras le lanzaba otro ataque decisivo. El cuerpo del Tsuchikage comenzó a desintegrarse mientras decía. Finalmente, no lo pasarás tan mal en el futuro. A lo lejos, los exploradores tragaron saliva mientras miraban esto. Xion parecía una niña dulce, pero ahora, desde su punto de vista, era un monstruo, un monstruo temible. Primer Tsuchikage vs Xion. Ganador, Xion. Capítulo 545. Resultado, parte 4. Comparado con otros campos de batalla, este era realmente caótico a pesar de que la lucha aquí producía menos ruido. Puede que fuera menos ruidoso, pero la pelea fue realmente un espectáculo digno de contemplar. Se utilizaron varios ninjutsu y genjutsu, e incluso algo de kinjutsu. Al tercer Mizukage no le importaba usar kinjutsu aquí, ya que fue revivido con Edo Tensei, el kinjutsu no tendrá ningún efecto en él. Luchando contra los 7 espadachines de la niebla junto con el tercer Mizukage, incluso si Yiduzen Sarutobi estuviera en su apogeo junto con dos equipos de Anbu, tendría suerte si saliera con vida. Pero frente a Kurenai, estarían en apuros. Ella no tenía el Iraisin, dios del trueno volador, al igual que Minato, y no tenía el poder del tercer Raikage, ni siquiera la fuerza ninjutsu de Aku y Kimimaro. Estaba bastante equilibrada y era la shinobi perfecta. Ella no tenía una especialidad ya que es hábil en todos los aspectos de los shinobi y alcanzó el nivel Super Kage con ese tipo de mentalidad. Sarutobi puede haber sido similar a Kurenai cuando estaba en su apogeo, pero Kurenai ganó aquí al estar con Roja y un alma más fuerte, lo que significaba un chakra más fuerte. Puede que no tenga habilidades impactantes como Aku y Kimimaro, pero estaba peleando sin ninguna presión. Cada jutsu lanzado fue planeado, cada movimiento tenía un motivo, ella mostró su fuerza enormemente. Ni siquiera alguien con Sharingan podrá hacer lo mismo que ella. Arte ninja, Kage Shuriken no Jutsu. Ilusión demoníaca, muerte atadora de árboles. Liberación de fuego, bala del dragón de fuego. Kurenai estaba haciendo sellos manuales para diferentes técnicas en cada mano. La pelea continuó con los 7 espadachines entrelazados con Kurenai, en poco tiempo, intercambiaron más de 10 movimientos y aparecieron heridas en los cuerpos de los 7 espadachines. Cuando los espadachines heridos miraron sus heridas, se sorprendieron. ¿Está tan lejos nuestro nivel en Taijutsu? Soy uno de los 7 espadachines de Myst. A veces pensaba que sabía lo que ella iba a hacer, pero aún así no podía evitarlo por completo. Todos los espadachines estaban llenos de heridas y finalmente entendieron la razón. Eres fuerte, pero no podrás seguir así, ya que somos revividos por el Edo Tensei, él tiene chakra y resistencia ilimitados, solo te quemarás así. Debido a que la pelea fue completamente unilateral, el Mizukage se relajó por completo y comenzó a hablar. Uno de los espadachines también dijo. Sí, debes tratar con nosotros rápidamente. De lo contrario, agotarás tu chakra y tu resistencia y no podrás sellarnos más tarde. Llame a algunas de las élites de Anbu aquí. Según tu fuerza, puedes hacer frente a nosotros pero no sellarnos. Otro de los 7 espadachines habló. Pero Kurenai mantuvo silencio y sus ojos brillaron como si estuviera pensando en su próximo movimiento. Finalmente, saltó hacia atrás unos metros. Casi. ¿Casi qué? Los ojos de Kurenai se tranquilizaron ya que ya no parecía seria. Tus habilidades, solo estaba tratando de obtenerlas antes de terminar la pelea, pero no puedo continuar así por más tiempo, o Rojasama se enojaría conmigo. Kurenai terminó su discurso antes de desaparecer y atacar nuevamente. Uno de los 7 espadachines fue atacado y trató de resistir con su espada, pero Kurenai lo partió directamente de la cabeza a los pies. Los demás directamente querían apoyar a su camarada, pero Kurenai ya terminó otra técnica y desapareció nuevamente. Se movía suavemente mientras runas y palabras se esparcían por el suelo. Esto es, sello. ¿Cuándo lo hiciste? El tercer Raikage no pudo terminar sus palabras antes de que su cuerpo se moviera y liberara una técnica de agua que las cubriera instantáneamente a todas. Capítulo 546. Resultado, parte 5. Frente al Kenjutsu del tercer Mizukage, Kurenai saltó e impresionantemente apareció otro Kurenai. Haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿cómo? ¿No es el Kenjutsu solo una ilusión? ¿Qué clase de truco es este? El tercer Mizukage se sobresaltó. Liberación de la tierra, muro de barro. De repente, un enorme muro de barro emergió del suelo y bloqueó la técnica del tercer Mizukage. La pared se detuvo y luego comenzó a caer sobre el Mizukage. El tercer Mizukage saltó lejos. En el aire, Kurenai saltó hacia él y lo atacó. Estaban entrelazados en el aire, Kurenai no logró dividir al Mizukage, pero antes de saltar, colocó una etiqueta explosiva en su cuerpo y lo detonó directamente. Puede que haya tomado tiempo de escribir todo eso, pero solo tomó un segundo para que sucediera. De 8 personas, 5 fueron derrotadas y parcialmente selladas. Los otros 3 no se detuvieron ya que se movieron directamente al mismo tiempo para atacar a Kurenai, pero ella estaba muy tranquila. Después de una breve confrontación, uno de ellos fue derrotado directamente por un Kenjutsu, mientras que el otro fue cortado directamente. En cuanto a la tercera persona, antes de que pudiera ayudar al del Kenjutsu, fue atacado directamente por Kurenai. Kurenai era fuerte, e incluso su Kage Bunshin era mejor que los 7 espadachines. El cuerpo principal de Kurenai parpadeaba mientras formaba algunos sellos con las manos. Ilusión demoníaca. Danza escarlata. La última persona estaba directamente bajo Kenjutsu. Kurenai es hábil en casi todas las técnicas. Naturalmente, ella conocía las técnicas de sellado. Después de poco tiempo, preparó directamente los sellos y puso los símbolos en el suelo, haciendo que los sellos se arrastraran directamente hacia los cuerpos como ella dijo. Sello de la oscuridad. Kurenai mantuvo el sello del carnero mientras las palabras y runas se arrastraban hacia los cuerpos, sellándolos directamente. Cuando terminó, respiró hondo y bajó las manos suavemente. La pelea terminó y la mayoría de la gente quedó deslumbrada por lo que vieron hacer a Kurenai. Varios pueblos ni siquiera pudieron empezar a comentar sobre la pelea. Todo esto sucedió en menos de 10 respiraciones. Parece que la belleza de sangre de la niebla también terminó su pelea. Fue increíble, el tercer Mizukage, junto con los 7 espadachines de la niebla, fueron derrotados por ella. El sensor Interrock Villages se rascó la frente mientras decía. Onoki lo miró con ojos tranquilos y luego dijo. Al principio reunió información sobre sus enemigos, y cuando reunió suficiente, no le llevó mucho tiempo acabar con ellos directamente. Ella es realmente aterradora. Si Kimimaro y los demás eran monstruos, Kurenai era simplemente una humana normal, pero mostraba el poder de un shinobi perfecto. Una pelea perfecta, sin movimientos inútiles. Un shinobi así, en comparación con Kimimaro y los demás, hacía que Onoki tuviera miedo porque, en el campo de batalla, Aku, Kimimaro y los demás serían soldados, pero Kurenai sería el general. La aldea de la niebla es aterradora. Tienen diputados destacados y un líder aterrador, y pueden dominar el mundo con un grupo así. Tsunade murmuró Kurenai y ganó su pelea. Solo Yakumo era el único que quedaba. Pero tan pronto como supo que Kurenai había terminado su pelea, dijo. Parece que me gustan todos terminados, bueno, necesito terminar esto también. Mientras su sonido caía, Yakumo de repente movió su mano y golpeó dos cuerpos. Anzo y los demás se rompieron como marionetas, sus ojos estaban vacíos y sus cuerpos se dispersaron. Obviamente, podría haber terminado la pelea cuando quisiera, y simplemente no quería que terminara tan temprano para que no fuera aburrido. Realmente, tú eres quien debería haber terminado primero. Kimimaro caminó y miró los cuerpos caídos en el suelo y sacudió la cabeza. Yakumo no estaba muy orgullosa, pero sonrió levemente. Nuestros combates son diferentes. Estabas disminuyendo la velocidad también, ¿verdad? Si Kimimaro quisiera, tampoco podría terminar la pelea rápidamente. Fue una buena pelea, pero no es que quisiera demorarme tanto, simplemente no tenía los medios para terminar rápidamente. Kurenai caminó y les sonrió. Aku dijo suavemente. No seas humilde, Kurenai-sensei, podrías haber terminado mucho más rápido, pero querías una pelea perfecta. Fue bueno, de hecho, bastante bien hablando, deberíamos regresar. Mei saltó y cayó junto a ellos, y ya no hubo otras invocaciones de Edo-tensei. Varias personas miraron esto y sonrieron. Todos se dieron la vuelta y caminaron hacia la niebla. Varios cientos de shinobi limpiaron el campo de batalla y llevaron los cuerpos sellados uno por uno. Un momento después. Comenzaron a restaurar el suelo a su forma original utilizando los jutsus de liberación de tierra. Después de eso, todos los shinobi finalmente regresaron a la aldea. Pero nadie prestó atención a los distintos exploradores de otras aldeas. Esto concluye la lucha entre la niebla y el ejército Edo-tensei. Capítulo 547. A Goromo y a Mura. Al menos, terminó una guerra entre un ejército dominado de Edo-tensei y los ninjas de Mist. Muchos estaban felices por la niebla, pero también estaban amargados, porque esto era una señal del ascenso de la niebla por encima de todas las demás aldeas. Esta batalla, sin duda, dejó en claro que la aldea de la niebla era la más fuerte. Aunque anteriormente se la llamaba el pueblo más fuerte de todos, el 70% de eso se debió a que Roja estaba allí. Pero ahora, incluso sin Roja, la niebla merecía el título de aldea más fuerte. Esta era pertenece a la aldea Mist. Así como terminó el período del estado en guerra, Asirama, el dios de los shinobi de su tiempo, Ojo, pertenecía a Konoha, por lo que la era posterior les perteneció a ellos. Pero la era actual pertenece a la niebla con tantos ninjas poderosos. Justo cuando la gente se regocijaba por la lucha y suspiraba al pensar en el futuro, una feroz batalla estaba teniendo lugar en el vacío. Auge. Auge. Los dos estaban constantemente luchando y sacudiendo el vacío haciendo que pedazos de espacio colapsaran. Uno de ellos era el sabio de los seis caminos, a Goromo, y el otro sostenía una espada y llevaba una ori negro. De hecho, esta era Roja. A Goromo sabía que Black Zetsu estaba controlando a Obito detrás de escena, y después de tener en sus manos a todas las bestias con cola, a Goromo supo que quería revivir a Kaguya. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Pero justo cuando estaba a punto de salir, Roja lo detuvo y comenzaron la pelea. ¿Por qué su excelencia me detiene? El sabio de los seis caminos ya no podría ser el oponente de Roja, y le resulta difícil hacer frente a Roja. Roja miró a Goromo y dijo con calma. No, tú eres el que está haciendo cosas innecesarias, yo solo tomo lo que quiero y nadie puede detenerme. Detente, ¿podría ser que también quieras el poder del Jubi? ¿No sabes el peligro de eso? El sabio de los seis caminos parecía un poco perturbado. Roja lo interrumpió tranquilamente con ojos profundos, lo miró y dijo. El primer antepasado de Chakra, Kaguya Otsotsuki. Al escuchar esto, el sabio de los seis caminos se detuvo repentinamente y miró a Roja con sorpresa y dijo. Ya que sabes, ¿por qué? No hay ninguna razón, mi propósito desde el principio es el poder de Kaguya, pero no lo sabías. Roja sostuvo a Sen Maboroshi en su mano mientras estaba de pie en el turbulento vacío, ya no puede lastimarlo. Era mucho más fuerte desde la primera vez que dejó el mundo de One Piece. Tú. El sabio de los seis caminos se sorprendió, su rostro cambió por completo, sus ojos se pusieron sombríos mientras bajaba la cabeza, luego miró a Roja con indiferencia. Siendo ese el caso, necesito detenerte. ¿Crees que tienes lo necesario para detenerme? Roja miró al sabio de los seis caminos y supo que este último ya no podía derrotarlo. Aunque todavía no completó la fusión de hielo y fuego, todos sus atributos alcanzaron el nivel máximo. Era demasiado difícil mejorar más ahora. El estado perfecto de su rikujigan era tan fuerte como el del sabio de los seis caminos en su mejor momento. Haré mi mejor esfuerzo. El sabio de los seis caminos miró a Roja seriamente y directamente estiró su mano en el vacío abriendo un pequeño espacio haciendo flotar dos esferas frente a él. Eran dos globos oculares. Eran sus ojos Renigan. Oh. Esto fue un poco inesperado para Roja. Pensó que estos ojos habían muerto hacía mucho tiempo. No esperaba que se los quedara. Pero incluso con Renigan, ¿y qué? Roja no tenía prisa, incluso si el sabio de los seis caminos volviera a su punto máximo, confía en su propia fuerza. Si ni siquiera puede derrotar al sabio de los seis caminos, ¿cómo lidiaría con Kaguya? Camino exterior, técnica del samsara de la vida celestial. Sacrificio del alma del cielo. El sabio de los seis caminos resucitó repentinamente y utilizó directamente una antigua técnica prohibida que quemó su alma y su chakra. Todo el proceso tomó un instante. La débil fuerza vital del sabio de los seis caminos se disparó directamente y una fuerza aterradora estalló en el vacío. ¿Es posible utilizar tu chakra y tu alma como sacrificio? Así que eso es todo, tú y Amura pudisteis sellar a Kaguya usando esta técnica. Cuando Roja vio esto, se sorprendió un poco, pero al mismo tiempo se sorprendió, esto respondió a las preguntas que tenía antes sobre cómo Amura y Agoromo pudieron sellar a Kaguya antes cuando ella era mucho más fuerte que ellos. Porque el poder de Agoromo antes de usar esa técnica prohibida era sólo el del nivel de los seis caminos, y derrotar a Kaguya con ese tipo de poder siempre confundía a Roja, pero esto respondió a su pregunta. Esta técnica le otorga un gran poder por un corto periodo de tiempo. Inesperadamente, llega a este punto. De repente, el vacío se rompió y apareció otra figura. Sostuvo el cetro de los seis caminos y miró a Roja con hostilidad, luego miró a Agoromo y suspiró suavemente. Debería haber hecho esto antes. Es muy tarde ahora. Ambos hablaron con voz profunda. Esta tercera persona era el hermano de Agoromo, Amura. Aunque Amura no selló al Juví dentro de él, todavía estaba allí, ¿cómo podría morir mientras su hermano todavía estaba allí? También observaba el mundo en secreto, pero nunca intervino en nada. Pero desde que las cosas alcanzaron este nivel, incluso Kaguya podría resucitar, y su hermano usó la técnica prohibida, por lo que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Si, es demasiado tarde, detengámoslo primero, luego detengamos a Kaguya. Amura asintió solemnemente. Si quieres detenerme, inténtalo. Frente a Agoromo y Amura, Roja no tenía miedo ni estaba nerviosa. En cambio, sus ojos brillaron porque ya lo había predicho. Estos dos pudieron sellar a Kaguya, Roja los respetaba por eso, estaba ansioso por pelear ahora mismo y su hambre de batalla aumentó como nunca antes. ¿Cómo puede emocionarse luchando contra personas débiles? Solo cuando lucha contra un oponente más fuerte puede volverse más fuerte. Tararear. Roja de repente soltó su reyatsu y aparecieron algunos patrones blancos y negros como plumas blancas. Modo Rikugegan. Banko Ai. Zanka no Tachi. Roja sostuvo a Shen Maboroshi en su mano y la agitó. Una llama feroz estalló y luego retrocedió en poco tiempo, dejando solo la espada y un rastro de humo verde. Levantó directamente la mano y cortó a Agoromo y Amura. Zanka no Tachi, Kita. Tenshi Kaijin, Norte. El cielo y la tierra terminan en cenizas. MMM. El vacío comenzó a arder mientras la cabeza iba desintegrando todo lo que encontraba a su paso. La batalla comenzó. Capítulo 548. El último entrenamiento. La batalla comenzó. El sabio de los seis caminos, Agoromo, usando la técnica prohibida, era extremadamente fuerte. Podría enfrentarse a Roja, mientras Roja usaba todo su poder. Sin embargo, Amura no era tan fuerte, y era incluso más débil que cuando estaba vivo, solo podía apoyar a Agoromo desde un lado. De lo contrario, Roja lo mataría directamente. Al nivel de Agoromo y Amura, no existe el envejecimiento y la muerte normales, la única forma de morir es usar todo su chakra y quemar su alma. Roja también tenía esa habilidad. De hecho, lo usaría más tarde si Agoromo le daba muchos problemas, no quería ningún accidente en sus planes. No importa quién sea, su plan no será detenido. Roja nunca se consideró una buena persona. Aunque ocasionalmente tiene sentido de la justicia, como cuando estaba en el mundo de One Piece y destruyó a todos los piratas que enfrentó, si alguien lo amenaza, lo matará sin dudarlo. Estallido. La batalla continuó, se utilizaron varios ninjutsu del espacio-tiempo, no quedó nada sin usar. Varios elementos estaban en uso constante, y aunque estos elementos eclipsaban frente al poder de los seis caminos, cada ataque estaba lleno de Nature Chakra. Aún así, estos ataques pueden bloquearse incluso con la bola de búsqueda de la verdad más débil. Sin embargo, no importa qué ataque, la espada de Roja podría cortarlo todo. Corte de tiempo. La figura de Roja parpadeó a través del vacío, y Senma Borossi trazó un arco anulando directamente todo lo que tocaba, incluso el cetro en la mano de Amura se rompió. Su cuerpo se volvió ilusorio y su rostro palideció al instante. Obviamente, fue afectado por el último ataque, aunque solo lo rozó levemente. Si lo golpearan unas cuantas veces más, lo matarían. Al darse cuenta de que Roja se concentraba en Amura, Agoromo se enfureció e indignó. El poder de Roja superó las expectativas de Agoromo. Congelación del espacio. Roja sostuvo a Senma Borossi en su mano, y una fuerza extremadamente fría estalló y congeló directamente el tiempo y todos los elementos que existían en el vacío. Incluso Agoromo y Amura estaban congelados. Tararear. Agoromo solo se congeló por un momento, antes de liberarse, lo que fue suficiente para que Roja atacara a Amura nuevamente. Con un corte, Amura se volvió completamente ilusorio y su cuerpo comenzó a desmoronarse. Agoromo estaba ansioso y no tenía otra manera, quemó aún más su alma y ganó aún más poder. Agoromo quería ayudar a su hermano mientras le pasaba chakra para mantenerlo con vida, pero se produjo otro ataque. Esta vez, Amura ya no pudo aguantar más, su cuerpo se desmoronó y se rompió. Roja no se detuvo. Usó directamente Zanka no Tachi para quemar todos los restos de chakra y piezas de alma. Con una persona menos, la amenaza del sello desaparece. Después de que Roja mató por completo a Amura, miró a Agoromo con calma. Agoromo no pudo hacer nada, suspiró y dijo amargamente mientras sacudía la cabeza. Parece que ya no puedo detenerte. Auge. 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 Después de varias colisiones, las secuelas de la técnica prohibida comenzaron a aparecer en Agoromo a medida que se debilitaba cada vez más. El poder de Agoromo retrocedió a un estado aún más debilitado que antes. Roja negó con la cabeza. Se calmó y el patrón del modo Rikujigan desapareció. Miró a Agoromo, se detuvo por un momento, luego dejó caer su espada y dijo. Aunque casi quemaste todo tu poder, no te perdonaré la vida. La otra parte era el sabio de los seis caminos, y puede poner el mundo entero patas arriba. Mientras exista el sabio de los seis caminos, siempre habrá una amenaza. Roja quería hacer del mundo de Naruto un mundo pacífico al igual que lo hizo con One Piece. Si se tratara de alguien por debajo del nivel de los seis caminos, podría perdonarlo, pero con el poder de los seis caminos, puede destruir el mundo, y eso traería problemas. Agoromo no se resistió, porque sabía que la resistencia era inútil. Respiró hondo y miró a Roja. No había ni una pizca de ira en sus ojos, sol o alivio. En realidad, el propio Agoromo quería un mundo pacífico desde el principio, pero finalmente fracasó. En ese momento, había elegido muerte. Y seguía observando el mundo ninja en secreto, pero quería seguir protegiendo el mundo también. Durante mil años, permaneciendo oculto y observando el desarrollo del mundo, fue muy atormentado. Pero ahora ya no tiene nada que ver con él. La espada de Roja cayó, Agoromo fue cortado en dos y luego desapareció en el vacío. Se acabó, lo siguiente que debo hacer, antes de enfrentarme a Kaguya, dominaré la fusión de hielo y fuego. Roja retiró a Senma Borossi cuando una luz brilló en sus ojos. Ya dominaba el poder de Daiguren y Orinmaru y Akanotogame, y su fusión era suficiente para ser comparable al poder de Zankanotachi. Si puede dominarlos a los tres juntos, sería la fusión definitiva. Luego de respirar profundamente, Roja descansó un poco y comenzó su práctica. Excepto por el vacío, Roja no podría practicar en ningún otro lugar, porque el mundo no podrá soportar ese tipo de poder. Capítulo 549. Fusión. Ya veo, quieres formar un ejército conjunto para lidiar con esa organización. Frente a una pantalla, la Mizukage, Mei, estaba hablando con el Okage, Raikage, Tsuchikage y el Kazeikage. Después de que terminó la guerra, se difundió la noticia de la captura de la bestia de tres colas. Todos podían adivinar que la organización era la encargada de llevárselos. Al escuchar esto, Konoha y Lanube no pudieron quedarse quietos y llamaron directamente a los otros Kages. Era extremadamente raro que los cinco Kage llegaran a un consenso para formar un ejército contra esa organización. Por supuesto, en términos de formar un ejército, quieren que Mizt se una a ellos como el más fuerte de todos. Y nadie sabe si el que está detrás de escena todavía tiene otro grupo del ejército revivido. Dado que se utilizaron casi todos los Kages, ¿qué pasa con los expertos antes del establecimiento de las aldeas? ¿Qué pasa con los ninjas famosos además de los Kages? Es más, todos los Bijulus estaban ahora en sus manos. Por lo tanto, todas las aldeas comenzaron a investigar esta organización para encontrar su base. Todos los Kages en la pantalla miraban a Mei con nerviosismo. Si Miz decidió mantenerse al margen de esto, los otros cuatro no tendrían la confianza para enfrentar esa organización. Después de todo, solo la niebla podía vencerlos usando un poder aterrador. Mei los miró en la pantalla y luego tomó un sorbo de su té. Cuando la otra no pudo soportarlo más, una sonrisa se formó en su boca antes de decir. La reunión será en Konoha, ¿verdad? En cuanto al líder de la alianza. Su excelencia puede ser el líder. Nosotros, la aldea de San, no tenemos ninguna objeción. De repente, todos los demás Kage abrieron directamente la boca en señal de aceptación. ¿Es eso una broma? Con su poder y el poder detrás de ella, si ella no se convirtió en la líder, ¿quién podrá hacerlo? Nadie puede quitarle esa posición. Además, poder hacer que Mish se una ya es lo suficientemente bueno, y que Mishukage sea el líder los involucraría en esto. Esto es lo que querían todos los demás Kage. Entonces nos veremos pronto. Mei sonrió encantadoramente antes de finalizar la llamada. La formación de la alianza se decidió mediante una convocatoria. La reunión se llevaría a cabo en Konoha, ya que Konoha estaba en el centro de todas las demás aldeas, que es el lugar más adecuado para esta reunión. ¿Hay alguna instrucción de Rojasama? Después de finalizar la llamada, Mei giró directamente su cabeza hacia Kurenai y preguntó. Kurenai sacudió la cabeza y dijo. No podemos contactar a Rojasama. No hay nuevas instrucciones por ahora. ¿Yakumo no está en contacto con él? Los ojos de Mei brillaron con una luz extraña mientras ella preguntaba a Kurenai. Kurenai asintió y dijo. No es solo Yakumo. Fui allí también, no pude contactarlo, y parece que Rojasama está fuera del mundo ninja ahora. Después de escuchar esto, Mei bajó un poco la cabeza en contemplación antes de levantarla y decir. En ese caso, continuaremos con las instrucciones que dejó antes, ya que, para cualquier cosa que surja, tomaré estas decisiones temporalmente. Con el poder de Mei, aunque no puede vencer a Yakumo y Kimimaru, sigue siendo la Mizukage y puede comandar a casi todos. Roja no puso ninguna objeción a sus órdenes, así que esto le dio ese derecho. A menos que Roja dejara alguna instrucción, Mei podría ordenar a Yakumo, Kimimaru y los demás, y ellos desobedecerían sus instrucciones. Todo el mundo sabe que en la cima de la cadena de mando estaba Roja, seguida por Hancock, quien rara vez elogiaba. Seguido por Kurenai y Mei. Si los dos dan órdenes diferentes, no muchos sabrían cuál comando elegirían. Pero debido a que todo lo que hicieron se basó en las órdenes de Roja, Kurenai y Mei no dieron órdenes diferentes ni una sola vez. Es lo mismo en este momento. De acuerdo. Kurenai asintió, aunque no era una mala comandante, Mei era mejor, después de todo, ella era la Mizukage y Kurenai no quería competir por el mando de todos modos. Al ver a Kurenai y Asendir, Mei sonrió levemente mientras salía. Prepárate para dirigirte hacia Konoha. Reúna a todas las élites Honin y párese directamente afuera de la torre Mizukage. Rápidamente, todas las élites Honin de la aldea se pararon fuera de la torre. La plaza frente a la torre estaba llena de ninjas. De un vistazo, puedes ver cientos de personas. Sí. Hoy en día, la niebla tiene cientos de Honin élites, incluso si vas a Konoha, no tendrían tal número. Esto por sí solo hizo que la niebla fuera más poderosa que las otras cuatro. Además, los estándares de Miz para la promoción eran bastante estrictos. Para ascender a Honin, es necesario completar suficientes misiones y obtener tres o más recomendaciones, además de obtener la aprobación de Kurenai, Kimimaru o Aku. Esto hizo que la élite de la niebla fuera aún más poderosa, y son las élites de las élites de otras aldeas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Suscríbete al canal!